Bienvenidos amigos del canal. Hoy tenemos un gran invitado que nos va a sorprender bastante. Ha escrito un libro sobre la guerra de Cuba y de Filipinas, explicando lo que realmente pasó. Es Federico Santiella, que es capitán de sanidad militar en la Reserva. Es historiador también. Y ha escrito un libro muy interesante que se llama 1898, Crónica de una derrota pactada. Que ahí está mucho más amplio lo que nos va a explicar. Y nada, Federico, cuando quieras empieza que estamos aquí atentos. Va a ser bien interesante. Buenas tardes en España. Estoy muy contento y agradecido porque se me da la ocasión y la oportunidad de poder expresar una serie de cosas, una serie de conocimientos que he ido recopilando durante muchos años y que no podía publicar precisamente por mi condición de militar en activo. Y ahora que ya estoy en la Reserva, pues ya me decidí a publicar un libro donde trato de contar la historia real. La verdadera historia, lo que ocurrió con los sucesos del año 1898, cuando se pierden las últimas provincias españolas que existían en el Caribe y en el Pacífico. Que no colonias. No colonias, provincias. Provincia, provincia. Buena, buena, buen apunte. Bien. Sí. De todas formas, aunque en posteriores ocasiones me pueda seguir dirigiendo a ustedes, ahora no voy a hablar directamente de los sucesos ocurridos en Cuba y en Filipinas, del desastre de Santiago de Cuba, del desastre de Gabite, de todo lo que ocurrió en aquel momento y tal, porque no se puede explicar eso si no hay en los conocimientos previos, si no se saben los antecedentes. Y los antecedentes empiezan a principios del siglo XIX, que es cuando España comienza ya a perder las posesiones o las provincias o los virreinatos de América. Y a partir de ahí se va dando una serie de circunstancias que conllevan al desastre del 98 y, ojalá me equivoquen, pero son circunstancias parecidas a las que estamos viviendo actualmente en España. Pero bueno, voy a centrarme un poco en los antecedentes del desastre de 1898 y me voy prácticamente un siglo atrás. De modo que, después de la guerra de la independencia y tras las secesiones de los territorios de América, España había quedado en una situación de ruina total. Los enemigos de España, tanto extranjeros como nacionales, habían logrado la separación y desmembración de las provincias de América. Y ahora, el objetivo para la mayoría de los gobiernos que se sucedieron a lo largo del siglo XIX, consistía en desprenderse de los territorios de ultramar que quedaban en el Caribe y en el Pacífico. Todo ello al dictado de las consignas de la masonería internacional y para favorecer los intereses británicos que eran coincidentes con los de la secta secreta a la que la masonería española rendía culto de su ordenación. Perdón. No hay nada. Pero esta ruina no había sido la consecuencia exclusiva del acontecimiento bélico y de los ingentes gastos que ocasionó. España había perdido el monopolio del comercio transatlántico y transpacífico, que pasó íntegramente a la Gran Bretaña, además de los recursos y la plata que le llegaban de América. Por otra parte, tras la derrota de Napoleón y el regreso al trono de Luis XVIII, la diplomacia española no supo o no quiso reclamar las reparaciones de guerra que legalmente le correspondían según el derecho internacional. Ya conocemos la secular servidumbre de los borbones españoles a los franceses. Por su parte, el duque de Wellington, en su alianza coyuntural con España durante la Guerra de la Independencia, se había dedicado a destruir todo su tejido industrial. De este modo, todas las fábricas de porcelana, cristal y textiles fueron arrasadas y para que sus producciones no hiciesen la competencia las inglesas. De este modo, España se quedó sin las mínimas infraestructuras necesarias para poder incorporarse a la incipiente revolución industrial. Tras la debacle española, Inglaterra, en ese momento, se consolida como la primera potencia mundial en los aspectos económicos, comerciales y políticos. España, mientras, inicia un ciclo de interminables guerras civiles, guerras en ultramar, pronunciamientos y asonadas militares, que tras 84 gobiernos distintos, culminó con el régimen de la restauración en el año 1874. España pasa a ser una potencia decadente, convulsa, atrasada económicamente, aislada en el concierto internacional y que solamente destacaba porque aún mantenía un poderoso ejército, necesario para que se pudiesen matar unos españoles a otros. En el siglo XIX surgieron esas dos Españas que, como dijo el poeta, nos salrían de lar el corazón. En el año 1833 comienza la Primera Guerra Carlista y con ella la necesidad de su financiación. Con las arcas vacías, el gobierno recurre a préstamos facilitados por bancos usenses e ingleses, con unos intereses abusivos. Casualmente, los capitales prestados procedían del robo que realizaron los ingleses a las reales haciendas de los desreinatos de América. El gobierno, con las arcas vacías y por la imperiosa necesidad de satisfacer los intereses de la deuda contraído, recurrió a Juan de Dios Álvarez Méndez, conocido como Mendizábal, fundador del Partido Liberal Progresista, hombre de negocios y reconocido masón. Mendizábal, en su afán recaudatorio, con su desamortización, fue el artífice del mayor espolio que jamás se había realizado a España y a los españoles. La mayoría de las propiedades de la Iglesia fueron confiscadas y vendidas en pública subasta. Pero las confiscaciones no solo se llevaron en los bienes eclesiásticos, que dicho sea de paso, también pertenecían a los españoles, de credo mayoritariamente católico, y que se habían erigido con aportaciones y limosnas donadas durante siglos. Las desamortizaciones no quedaron ahí y se hicieron extensivas a las propiedades de los municipios y a las tierras comunales. La consecuencia fue que cientos de miles de campesinos perdieron su derecho a cultivar parcelas para su sustento y pasaron a la condición de jornaleros con salarios de miseria. Las tierras de ser de dominio público pasaron a ser propiedad privada de una casta de terratenientes que tampoco las hicieron productivas. Nace la España de los caciques, que en connivencia con los políticos crean un sistema clientelar donde se nombran a dedo los cargos públicos y se dotaba de prebendas a aquellas personas de las que se esperaban favores. El resultado fue que en el medio rural se regresa a los modos y costumbres de la época feudal, situación increíblemente propiciada por gobiernos de corte liberal. En ningún otro momento de la historia de España había sido tan exacerbada la decrepitud moral y la corrupción de los políticos españoles. España, humillada y aislada internacionalmente, en esencia, pasó a ser un protectorado británico y, desde Londres, se daban las instrucciones precisas a los distintos gobiernos españoles. Inglaterra tenía hipotecada a España y no solo por ser agredora de su inmensa deuda, sino porque las compañías británicas también eran las propietarias de todas las explotaciones mineras, de Riotinto, de Tarsis, Linares, la Carolina, la Unión, Almadén, del carbón de Asturias, explotado por la Mieres Mining Company, de todos los tendidos ferroviarios y de las principales infraestructuras hidráulicas. Como es lógico, un país que está supeditado a otro en el aspecto económico también lo está en el político. Las deudas agustiaban al gobierno y, como el único activo que quedaba para hacerle frente eran los territorios de ultramar, de hecho, ya se habían empeñado como garantía de pago, se procedió a un primer intento de venta de los mismos. De modo que el 8 de febrero de 1837 la regente Cristina, abdicando las instrucciones que le dictó el gobierno, envió al banquero señor Aguado para que tuviese una entrevista secreta con el príncipe Tayerão, con el propósito de comunicar a Luis I rey de Francia su intención de venderle por medio de un tratado secreto la de Cuba por 30 millones de reales, así como Filipinas y Puerto Rico por 10 millones de reales. Las conversaciones se llevaron a cabo, de hecho, las condujo el diplomático José Francisco Campuzano, que era amigo personal de la regente. Al final, el tratado no se llevó a cabo porque, pero, siendo un precedente, ese fue el primer intento de venta de Cuba a los Estados Unidos. No se llevó a cabo porque había un impedimento legal para esta transacción. Este impedimento estaba redactado en el libro primero del título primero de la recopilación de Indias. del 14 de septiembre nada menos de que de 1519 donde se cita textualmente las Américas siempre estarán y permanecerán unidas a la corona para siempre y jamás serán enajenadas en todo o en parte ni sus ciudades ni sus poblaciones por ninguna causa o razón. Este principio legal ya había sido mermado en las cortes de calle que habían dejado al resto de las Españas infrarrepresentadas creándose de hecho un ministerio de ultramar para provincias españolas no tiene ningún sentido. En el año 1936 se impidió el acceso a las cortes a los diputados elegidos en las Antillas y en sesión secreta de 16 de enero de 1937 se acordó expulsar de las cortes a todos los representantes de las provincias de ultramar. Los diputados cubanos protestaron reivindicando la vigencia de las leyes de Indias. Por la constitución de 1837 las provincias de ultramar pasan a ser regidas por leyes especiales y puestas al mando de gobernadores con plenos poderes civiles y militares. Estos territorios dejan de ser provincias y técnicamente pasan a ser colonias al estilo británico. Ahora ya se podían vender en Anelgenar o reconocer la independencia puesto que habían dejado de ser territorios españoles de pleno derecho. Algunos exparlamentarios cubanos reaccionaron formando un partido separatista que inmediatamente fue apoyado por los norteamericanos que nunca habían disimulado su interés por apoderarse de la isla y también por una élite criolla propietaria de grandes ingenios explotaciones de azúcar, ron y tabaco cuyas producciones eran exportadas mayoritariamente a los Estados Unidos y que habían sido grabadas con aranceles como si Cuba se tratase de un país ajeno a España ya vemos como es la propia España la que va facilitando el terreno de la venta y los intereses de los Estados Unidos ya desde principios de siglo estos criollos se hicieron partidarios de la nación de Cuba a los Estados Unidos en definitiva los partidos perdón los políticos españoles propiciaron y habían dado alas al separatismo cubano pero no solo dieron alas al separatismo cubano sino que de alguna manera dieron legitimidad moral a la doctrina monroe la que dice América para los americanos los americanos por cuestiones estratégicas y comerciales aspiraban a controlar los territorios de Cuba Nicaragua y Panamá y para ello también arguían a otro de sus principios la doctrina del destino manifiesto que pretendía demostrar una supuesta superioridad de la raza anglosajona frente a la decadente raza hispana eso les facultaba con la bendición divina incluso les facultaba poder ocupar legíticamente todos los territorios americanos poblados y administrados por poblaciones de raigambre hispana de esa manera se hicieron con más de la mitad del territorio mexicano en el año 1848 mediante el tratado de Guadalupe Hidalgo el siguiente paso sería la conexión de la isla de Cuba en 1854 se produzo un segundo intento de compra de Cuba este fue a raíz de una reunión de embajadores norteamericanos que se produjo en Ostende Pérgica los usenses combinaron al gobierno español a que pidiese lo que quisiera por la isla de Cuba y que caso de no atender la propuesta se le declararía la guerra en las cortes españolas se debatió la iniciativa Yanqui y aunque había muchos partidarios de la transacción al final triunfó la postura de no vender la isla haciéndose una declaración institucional donde se decía que vender Cuba sería vender el honor de este país esta declaración fue recogida en el periódico de la Unión Liberal el 2 de enero de 1855 sin embargo el 2 de enero en esa fecha los Estados Unidos no tenían un ejército capacitado para enfrentarse a España y tampoco podían contar con el apoyo de Francia e Inglaterra que estaban participando en la guerra de Crimea por parte de los Estados Unidos las pretensiones se enfriaron hasta el año 1865 en que terminó su guerra civil hubo un tercer intento de venta la primera conexión que había establecido el general Prim con los círculos independentistas cubanos que se articulaban en torno a la logia de Nueva York encabezada por miembros como Aldana se había producido después de su campaña de México contra el emperador Massimiliano y su posterior estancia en los Estados Unidos también estableció una gran amistad con el líder independentista Carlos Manuel de Céspedes promotor del grito de Yara que dio lugar a la guerra de los diez años posteriormente según consta en el archivo privado de la reina Isabel II recientemente public puesto a disposición pública y recopilado por cierto por el investigador Carlos Luis López el 4 de agosto de 1866 el general Pring se reunió en París con el embajador de los Estados Unidos con el fin de pactar la venta de Cuba estamos hablando ya del año 1866 y de un tercer intento de venta de hecho la reina Isabel II en una carta dirigida al general Narváez y fechada el 17 de agosto de 1866 le indicaba que Pring quería vender un pedazo de lo que pertenece a España la carta existe la venta de Cuba a los Estados Unidos ya quedó pactada 32 años antes de la declaración formal de guerra y sólo faltaba encontrar el momento adecuado para que esa venta fuese pública y efectiva todo había quedado acordado de forma verbal en el año 1866 confluyen tres levantamientos revolucionarios en España la llamada revolución gloriosa que fue un pronunciamiento militar dirigido por el almirante Topete pariente del almirante Cervera y de los generales Pring y Serrano el levantamiento concluyó con el destronamiento de la reina Isabel II y el inicio del seserio democrático en Cuba se produjo simultáneamente el grito de Yara promovido por Céspedes el gran amigo de Pring y que dio inicio a la guerra de los 10 años a su vez en Puerto Rico se produce el grito de Lares que no pasó de ser una declaración de principios la cuestión es que las revoluciones de Madrid Cuba y Puerto Rico tuvieron una más que posible dirección secreta de los autores de los tres movimientos y su núcleo vertebrador sería la pertenencia de los tres personajes a la masonería que tras derrotar a Isabel II entronizaron en 1871 al rey mason Amadeo I de Saúlla era evidente que para Pring para que Pring pudiese llevar a cabo su intento de venta debía de hacerse con el poder cosa que como ya sabemos se consigue con la colaboración de Copete y de Serrano Pring Copete y Serrano ocuparon sucesivamente la presidencia del Consejo de Ministros de España mientras los movimientos separatistas en Cuba estaban completamente descontrolados y no perseguidos en 1869 según afirma el historiador de la época Antonio Pirala el general Pring había reanudado las negociaciones de venta en Pichín acompañado de Manuel Silveira otro futuro presidente del gobierno desde esa localización mandó una carta con el sello de reservado al capitán general de Cuba don Antonio Caballero de Rodas con la orden de reunir a las fuerzas del ejército para desalmar a los voluntarios cubanos que luchaban contra la guerrilla con el pretexto de reorganizarlos esa carta esa carta también existe al general Caballero la carta le causó indignación y más tarde manifestaría en el centro hispanoamericano de Madrid que se hubiese revelado contra el gobierno de Pring antes de acceder a su propuesta Pring había nombrado ministro de la gobernación a Prácedez Mateo Sagasta que en 1876 fue nombrado gran maestre del gran oriente de España y que a la postre sería el primer responsable político del desastre de 1898 Pring afirmaba que era un disparate hacer frente a un conflicto que se estaba desarrollando a más de 1400 leguas de la península el 16 de marzo de 1870 se publicaba en el diario de Barcelona que Pring había reflexionado sobre todas las opciones y había llegado a la siguiente conclusión no queda más recurso que entablar negociaciones con los Estados Unidos para cederle a nuestras antigas según Pring esta era la mejor opción y afirmaba el precio sería además de ventajas comerciales que Estados Unidos diese a España una indemnización o que se hiciese cargo de la deuda española los empresarios catalanes con grandes intereses en Cuba alarmados mandaron una comisión para hablar con Pring y le indicaron que la venta sería una afrenta a la dignidad de España y apelaron al sentido patriótico del general hay que ver cómo los catalanes van cambiando de opciones pero en fin esto solo es un comentario pero la decisión estaba tomada la Junta de Cubanos en Nueva York encabezada por Morales y Manuel Aldana acordaron con los Estados Unidos que estos ofreciesen 100 millones de dólares las gestiones las llevó Raúl Forbes desde Madrid que indicó que el general general Pring estaba dispuesto a reanudar las conversaciones tanto los usenses británicos y sus delegados en España principalmente el gobierno estaban de acuerdo con la venta pero la oposición de los empresarios catalanes la resistencia de los círculos militares el temor a una nueva guerra carlista y la dificultad de plantear al pueblo español la cesación de uno de sus territorios hizo que el círculo conspirativo se rompiese los Estados Unidos no podían recurrir a la guerra porque su ejército al lado del español era insignificante sin embargo ya empezaba a desarrollarse como gran potencia económica y comercial por otra parte Inglaterra era la primera potencia mundial y en cierto modo árbitro de todos los conflictos internacionales existía una especie de status quo en el que ninguna nación se atrevía a plantear acciones bélicas sobre cualquier territorio sin la adquiescencia explícita de Gran Bretaña pero estaban surgiendo nuevas potencias con ambiciones territoriales y en la conferencia de Berlín de 1884 se estableció una nueva estrategia colonial ahora Inglaterra indicaba que la expansión por el Caribe y el Pacífico correspondía a los Estados Unidos y que estos debían decidir el momento y la forma de hacerlo sin embargo en ese momento los Estados Unidos apenas tenían ejército su plan naval apenas había comenzado y sus principales barcos eran los antiguos e inútiles monitores de su guerra civil el 27 de diciembre de 1870 el general Prín es asesinado en la calle del Turco y con este atentado se inauguraron una serie de magnicidios que culminaron en el año 1973 con el de Carrero Blanco a Prín lo mataron los asesinos a sueldo y muchos pudieron ser los posibles inductores puesto que se había creado numerosos enemigos los industriales catalanes contrarios a sus reformas arancelarias los hacendados cubanos que estaban inquietos por los rumores de la venta de la isla a los Estados Unidos y los carlistas que no querían ni oír hablar de la venta de Cuba pocos personajes en España se habían llegado a rodear de tantos enemigos la cuestión es que con la muerte de Prín la atención del gobierno para sofocar la tercera guerra carlista y la convulsión que supuso la efímera primera república el tema de la venta de Cuba había quedado en suspenso por algunos años pero no nos engañemos la venta aunque se había enfriado permanecía caliente en la voluntad de una casta de políticos traidores a España y serviles a los intereses anglosajones y que estaban esperando que se dieran las condiciones adecuadas para culminar la transacción en diciembre de 1874 se instaura el régimen de restauración volcónica después de la desastrosa experiencia de la primera república Alfonso XII es entronizado estableciéndose una monarquía constitucional donde los partidos liberal y conservador se alternaban en el poder Sagasta y Cánovas de Castillo habitualmente es lo que se denomina la España de los caciques que eran los que se encargaban de controlar y manipular los votos que se emitían en los comicios para perpetuar el llamado turnismo durante este régimen se produjo la segunda gran fractura que dio lugar a la pérdida de lo que quedaba del imperio español Cánovas del Castillo principal promotor del régimen quería acabar con un doble problema la guerra en Cuba que terminó con la paz de Fanjón en 1878 y la tercera guerra carlista tras la financiación de la guerra carlista y con ella un innumerable ciclo de guerras civiles que durante el siglo XIX habían asolado el suelo peninsular y agotado las arcas del Estado era el momento de acometer la reactivación del arma naval para proteger los territorios que aún quedaban a España en ultramar y también custodiar los más de 10.000 kilómetros de costa peninsular sin olvidar las pretensiones expansionistas de España en África Las dos tendencias políticas que se alternaban en el poder tenían criterios distintos a la hora de acometer esta empresa Los políticos de tradición liberal no eran partidarios de invertir grandes sumas en defensa Estos daban por inevitable la pérdida de los territorios del Caribe y no veían con buenos ojos atender las propuestas y no veían con malos ojos atender las propuestas de compra que cíclicamente proponían los Estados Unidos Otra corriente de opinión entre la que destacaban los empresarios catalanes los navieros cántabros y vascos España en aquel momento tenía la segunda mayor flota mexicana en el mundo La mayoría de los oficiales del ejército y de la armada algunos partidos políticos como el carlista y ciertos sectores del partido conservador así como la propia reina regente Estos sí eran partidarios del Real Menabal y propiciaron cuando estaban en el gobierno las iniciativas de inventores militares como Viramil Bustamante González Fontoria o Isaac Peral Las nuevas tecnologías e inventos en el terreno militar que se estaban desarrollando en España como el destructor las minas los torpedos y el submarino eran sistemáticamente saboteados permitiendo el acceso a planos y memorias de desarrollo al espionaje de potencias extranjeras Esta traición fue alentada secretamente por los políticos contrarios al real español Los casos más lamentables fueron los del destructor de Villamil que siendo un arma secreta se encargó su construcción a un astillero británico que naturalmente los copió Las minas submarinas de Bustamante que debían cerrar los puertos de Cuba y Filipinas misteriosamente se les montó mal el sistema de detonación haciéndolas inertes pero el caso más vergonzoso y flagrante fue el del submarino de Peral cuyos planos y proyectos fueron facilitados al contrabandista de armas y agente al servicio de Gran Bretaña Vasily Zajarov impudicia que se dio culminada con la publicación de los planos del prototipo en la Gaceta de Madrid que era el boletín oficial de la época Con la presidencia de Carlos del Castillo en el año 1887 y siendo ministro de Marina Rafael Rodríguez Arias se elaboró un plan naval cuyos principales criterios se establecían en construir una flota que tuviese capacidad defensiva en la península y capacidad defensiva y ofensiva en ultramar A pesar de los contratiempos y sabotajes entre ellos atentados que existieron en los astilleros del Nervión donde se estaban construyendo los cruceros agorazados se logró construir una flota moderna en un periodo de 8 o 10 años Así la escuadra que se tenía que enfrentar a los Estados Unidos era muy poderosa e incorporaba los elementos bélicos más avanzados y letales de la época que los habían inventado ingenieros militares españoles Hay que descartar de una vez por todas la idea de que la escuadra española que se enfrentó a la de los Estados Unidos estaba formada por viejos barcos de madera que nada tenían que hacer frente a los poderosos acorazados yankis Esta es la idea que nos vienen inculcando desde hace más de un siglo la que han venido repitiendo decenas de historiadores sin conocimientos militares la que han asumido políticos y militares por corporativismo también y la que ha venido creyendo ingenuamente la inmensa mayoría del pueblo español La realidad es que ha existido un proceso de manipulación histórica para blanquear a los políticos que realizaron la venta encubierta de nuestras posesiones de ultramar y de la connivencia de algunos almirantes y generales cómplices necesarios de esa infancia La verdad incontestable es la de una flota moderna potente y equiparable a la de las naciones más avanzadas de la época Otra cosa es que no se la llevase al combate Prueba de ello es la afirmación del capitán de navío Víctor Concas que fue el comandante del crucero acorazado Infanta María Teresa que publicó en el año 1999 poco después de la guerra y en esa afirmación dice Así es que no nos cansaremos de decir que los buques eran magníficos y que en instrucción y capacidades no cedían a las de los mejores de cualquier marina del mundo Realmente tenían el sistema los mejores cañones que eran los del sistema González-Santoria tenían los mejores torpedos o prácticamente los únicos torpedos tenían los mejores sistemas de comunicaciones de la época tenían los mejores sistemas de telemetría para hacer los cálculos de tiro todo eso lo llevaban los barcos españoles eso nunca se ha dicho durante más de 100 años Bueno la publicación del libro donde pone todo esto le supuso un consejo de guerra en el año 1899 al final la escuadra quedó configurada con las siguientes unidades el acorazado pedallo que desplazaba 10.000 toneladas y que superaba en prestaciones a los acorazados norteamericanos no se le llevó al combate crucero acorazado Carlos V de 9.500 toneladas tampoco se le llevó al combate crucero acorazado Cristóbal Colón de 7.000 toneladas hundido en Santiago de Cuba tres cruceros acorazados tipo Infanta María Teresa de 7.600 toneladas hundidos por sus tripulaciones en Santiago de Cuba el crucero acorazado Cristóbal Colón de 7.000 toneladas hundido también por su tripulación en Santiago de Cuba las fragatas acorazadas Numancia Victoria de 7.500 toneladas tampoco se las llevó al combate tres cruceros cruceros protegidos tipo Alfonso Dote siete cruceros protegidos tipo Velasco dos de los cuales fueron hundidos por su tripulación también en Cavite dos fueron hundidos en Cavite siete destructores España era el único país del mundo que tenía destructores que daban una velocidad de 30 nudos velocidad asombrosa para su época cuando los barcos daban 14 nudos o 16 el que más y tiraba torpedos que era su principal misión tres cuatro de ellos no se llevan al combate y a los dos que se llevan que se llevan a Santiago de Cuba no se les deja actuar ya digo siete destructores el resto no llegó al combate vale a todas estas unidades se añadieron diez cruceros auxiliares de más de 10.000 toneladas además de decenas de cañoneros torpederos y lanchas torpederas que tampoco se llevaron al combate entonces vamos a hablar un poco de la armada de los Estados Unidos aquella armada que dice que era tan poderosa tan potente y que de ninguna manera la armada española podía enfrentarse a ella bien pues la armada de los Estados Unidos en el inicio de la guerra previamente tras su guerra civil los Estados Unidos habían desmovilizado todos sus ejércitos y en ausencia de enemigos dejó de prestar atención a sus fuerzas armadas empleando todos sus recursos para la industria y el comercio hasta que en 1884 una vez liquidada su deuda interna remanente de la guerra de secesión y en aplicación de la doctora Mahan que básicamente afirmaba que los Estados Unidos deberían de dominar el mundo teorizándose así de esta manera el moderno imperialismo yanqui a partir de esa doctrina Mahan se acometió la construcción de sus cuatro primeros cruceros ninguno de ellos sobrepasaba los 3000 toneladas ya hemos visto las toneladas que tenían los barcos españoles pero bueno estamos hablando de cruceros a continuación construyeron sus dos primeros acorazados tipo Maine como el Maine que se hundió en Santiago en La Habana de 6200 toneladas ya hemos visto que son acorazados de 6400 toneladas y los cruceros acorazados españoles algunos tenían 9500 toneladas luego es cuestión de nomenclatura no es cuestión de que fuesen los barcos más grandes hoy en la actualidad en la actualidad hay una especie de símil las facatas españolas tipo F100 en España se llaman fragatas cuando en todos los países del mundo se denominan destructores lo que ocurre es que parece ser que la palabra destructor no es políticamente correcta bien bien como ya he dicho tengamos en cuenta que los Estados Unidos llamaban acorazados a todos los barcos que superaban las 6000 toneladas cuando el crucero acorazado español que por nomenclatura soy inferior Carlos V desplazaba 9500 toneladas había que cambiar la mentalidad comercial americana por una mentalidad elicista ya que para mantener aumentar y proteger el comercio era necesaria la creación de una flota transoceánica todo el Roosevelt secretario de Marina y futuro presidente de los Estados Unidos trató durante una adecuada de convencer a los congresistas de esa necesidad a los cuatro acorazados de la época se unieron otros tres de desplazamiento similar al pelayo español además de adquirir y construir dos cruceros acorazados y otros cruceros de menor puerte Estados Unidos se hizo con una flota moderna pero que no contaba con los últimos avances tecnológicos de la época no dieron importancia al uso de los torpedos y tampoco tenían instrucción para manejarlos al no poseer una marina profesional la marinería era reclutada cada vez que se botaba un barco y en gran parte las trataciones las formaban extranjeros sin experiencia ni conocimientos marineros sin embargo estos acorazados ya estaban obsoletos en el momento de su construcción eran del mismo tipo del mismo concepto de los que demostraron su ineficacia años después en la guerra russo japonesa donde en el combate de Tsushima los destructores y cruceros acorazados japoneses similares a los que tenía España unos cuantos años antes hundieron nueve acorazados rusos a partir de ahí se dejaron de construir este tipo de barcos ya que eran más aptos para impresionar que para combatir el ejército español y el estadounidense al inicio de la guerra el ejército de tierra español era muy superior al estadounidense en todos los aspectos tanto en número como en armamento experiencia instrucción y dirección el soldado español vamos el ejército español tenía oficiales excelentes el soldado español también era austero valiente disciplinado había participado en múltiples guerras carlistas en África bueno se adaptaba a todo tipo de circunstancias y era capaz de combatir en las condiciones más precarias y desfavorables aparte todos los cuerpos y armas del ejército estaban dotados de material moderno y adecuado claro el ejército se había fomentado durante todo el siglo XIX porque nos teníamos que matar entre nosotros y en otra cosa posiblemente no invertían pero en el ejército sí el soldado de infantería español contaba con el fusil de cerrojo Mauser que era la mejor arma individual de su tiempo y muy superior en prestaciones al anticuado Springfield de la infantería estadounidense este era el fusil que hemos visto en las películas del oeste contra los indios esto era un fusil que que tenía disparaba proyectiles de pistola no de fusil y que además utilizaba la pólvora negra que cegaba la vista al segundo o tercer disparo cegaba la vista y hacía que le picaran los ojos al al que estaba haciendo los tiradores al tirador efectivamente al inicio de la guerra en Cuba había más de 200.000 soldados encuadrados en todas las armas y una cifra que oscilaba entre los 40.000 y 60.000 voluntarios cubanos que hacían labores de apoyo y contra guerrilla esto es otro otro aspecto que habría que hacer notar había más voluntarios cubanos que luchaban contra la guerrilla que guerrilleros propiamente dichos es un aspecto que no se conoce tampoco y cuántos guerrilleros podía haber más o menos no eran muchos es difícil precisar pero podía haber entre 15 y 20.000 pero era una bueno guerra de guerrillas se daban golpes de mano no se enfrentaban eran la manigua daban golpes de mano se retiraban pero vamos que no eran más en Puerto Rico había 16.000 soldados y un número indeterminado de voluntarios eso no no es conseguido saber cuántos y en Filipinas unos 30.000 hombres por su parte los Estados Unidos contaban con un ejército de 28.000 hombres ya hemos hablado solamente en Cuba había 200.000 soldados españoles y Estados Unidos era yo creo que triplicaba la población de México en aquella época o más incluso ya no sé cuántos tenía México pero bueno México tendría algún millón a mediados del siglo XIX creo que México tenía 6 millones de habitantes y los otros ya tenían como 25 a mediados del siglo XIX luego ya con la emigración europea mucho más sí pero eso fue ya en el siglo XX claro bueno los Estados Unidos tenían 28.000 hombres en el ejército cantidad totalmente insuficiente para poderse enfrentar con un mínimo de garantías al ejército español porque desde la guerra de sucesión en que se desmobilizó el ejército la sociedad estadounidense no veía con buenos ojos el mantenimiento de un ejército permanente además el pequeño ejército regular no tenía ninguna experiencia en combate y sólo algunos escuadrones de caballería habían combatido contra las tribus indias en el medio oeste americano este peculiar y asimétrico forma de combatir hace que el ejército de ningún modo se pudiese enfrentar al español y no solamente en el terreno de la infantería ya que carecían de un cuerpo de ingenieros de intendencia de sanidad de artillería todo tenía que ser improvisado caso de una guerra en 1878 mediante la paz de Zanjón se puso fin a la guerra de los diez años en Cuba tras la capitulación del ejército libertador por al general Arsenio Martínez Campos sin embargo el líder independentista Antonio Maceo no aceptó los términos del acuerdo y que se ayudó al pacto tan sólo como una trigua las hostilidades continuaron de forma velada y favorecidas por el apoyo de los Estados Unidos que constantemente propiciaban y hacían la vista gorda al contrabando de armas para los rebeldes así se inicia la llamada guerra chiquita que terminó con un nuevo triunfo del ejército español y que fue también el precedente de la llamada guerra necesaria que se desarrolló de 1895 a 1898 coincidiendo con el desastre vaya nombre ¿no? guerra necesaria sí también con el triunfo de España el triunfo lo consiguió el general Weyler que ahora vamos a hablar de él pequeño pero matón ¿no? sí sí nunca hubo una falsificación total total de Cuba los agentes usenses actuaban desestabilizando el territorio y seguían apoyando a la guerrilla el ejército español haya dividido transversalmente todo el territorio cubano en trochas que eran líneas militares intercomunicadas y fortificadas que tenían como objetivo limitar los movimientos reverdes entre oriente y occidente Cuba es una isla alargada las trochas eran transversales y de trocha en trocha iban echando hacia afuera hacia los reverdes que al final quedaron unos pocos en la provincia de oriente en la zona de Santiago de Cuba en 1896 Cánor del Castillo envió a Mariano Weyler como gobernador de Cuba Weyler era un prestigioso general que ya había logrado sofocar una insurrección en Filipinas y se le puede considerar como uno de los mejores estrategas del siglo XIX no solamente de España pero sino de todo el mundo de hecho se le estudia en todas las academias militares ¿Y en las españolas se le estudia? En las españolas posiblemente no pero en las extranjeras seguro que sí Sí, sí El general logró la pacificación total del territorio No, sí en las españolas también se le estudia También, claro Sí Lo menos se le cita Y para ello utilizó la llamada política de reconcentraciones Esta política consistía en aislar a las poblaciones campesinas dentro de las trochas controladas por el ejército con el fin de que no pudiesen dar apoyo ni cobijo a los guerrilleros Wailer consiguió apaciguar todos los focos de insurgencia y los reverdes quedaron relegados a algunos lugares remotos de la provincia Pero perdona un momento pero es que también los separatistas amenazaban de muerte a quien suministraba al ejército ¿no? O sea también era para proteger a la población que eso nunca nunca lo contemplan Nunca se ha dicho pero era para para que la población no fuese torsionada por la guerrilla Claro y la guerrilla lo que hacía era quemarlo todo y matar al que colaboraba con el ejército especialmente si eran cubanos peor Efectivamente así fue Fue una medida de proteger a la población mientras se terminaba de bueno conforme se iba eliminando a la guerrilla trocha a trocha todas las poblaciones civiles volvían a sus lugares y a sus casas sin ningún problema Es que siempre es que siempre lo presentan el tema este de que pasaron hambre y murieron de hambre Eso es la leyenda negra que sigue con esto es la leyenda negra también y eso también contribuyó la propaganda de la prensa amarilla estadounidense que es un tema que podemos tocar en otras conferencias Lo comparan con los centros de ¿cómo se dice? Los campos de concentración de Sudáfrica de los Boers No lo han salido alguna vez si lo comparan lo comparan con eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver claro era separar a la población de la guerrilla para que no fuese extorsionada por los guerrilleros Sacarla fuera de la guerra sacarla fuera de donde estaba el escenario Ir a los guerrilleros completamente y ir a por ellos directamente sin sin escudos humanos digamos Esa era la idea y así se hizo claro Estamos en el siglo XIX estamos en guerra pueden ocurrir cosas puede haber daños colaterales indudablemente los tuvo que haber pero vamos a ver la idea no era esa la idea no era Pero es que al final los de guerra o muerte siempre son los separatistas y luego se hacen las víctimas lo mismo era Bolívar Lo mismo era Bolívar Si yo declaro una guerra o muerte luego me responden igual Oye y qué malos son pero si eres tú el que has empezado Efectivamente Que no ¿Cómo se dice? No respeta las leyes de la guerra porque la guerra tiene sus leyes también Tiene sus leyes naturalmente Claro Bueno Bueno En 1897 el general Weiler esto era previo a la guerra contaba con más de 200.000 soldados españoles y unos 80.000 voluntarios cubanos casi 300.000 Estamos hablando que los Estados Unidos tenían 28.000 soldados soldaditos de a caballo que cortaban cabelleras y cosas así Contra un unos renegados indios que a lo mejor eran 20 o 25 ¿no? Sí, sí, sí Mandaban todo un regimiento ahí detrás de ellos En 1897 ya he dicho que contaba pues 200.000 soldados para los voluntarios cubanos Ante la posibilidad de una guerra contra los Estados Unidos el general Weiler elaboró también un completo plan de defensa que de haberse llevado a cabo hubiese hecho casi imposible la ocupación de Cuba por parte de los Estados Unidos ponía trampas ponía en los puertos los desactivaba con barcos antiguos los subía para que no pudieran desembarcar todo eso era el plan actuar con las patrulleras y barcos y las fuerzas sutiles sobre los callos norteamericanos dotándoles con torpedos a barcos pequeñitos para que pudiesen pasar por esos sitios y pudiesen torpedearlos había ido incluso mucho más lejos puesto que el ejército norteamericano tenía lo que tenía y ahí había más de 200.000 había pensado incluso en desembarcar 50.000 hombres en Tampa que era la principal base americana avanzar con ellos hacia el norte claro todo eso con el apoyo de la escuadra española que no apoyó bombardeando ciudades y tal de la costa avanzar hacia el norte hasta la capital era su idea y buscar la colaboración de México para que avanzase por el oeste con el tema de recuperar los territorios que había perdido tras el tratado de Guadalupe y entonces estaba Porfirio Díaz que era más patriota ¿no? porque Juárez esa era la idea de Weyler eso era una posibilidad no es que dijera que eso había que hacerlo sino que en fin que también se podía hacer eso viendo en qué condiciones estaban las fuerzas armadas de los Estados Unidos según fuera la guerra ya en Cuba y tal es un posible posible escenario dicen ¿no? o sea tiene un posible escenario bueno en el año 1898 Cuba y Filipinas ya estaban totalmente pacificadas y los reverdes ya no podían servir a los intereses de los americanos y estos decidieron pasar a la acción el problema era que Cánovas del Castillo no era partidario de la venta de hecho había afirmado en las cortes que estaba dispuesto a gastar hasta la última peseta y a derramar hasta la última gota de sangre con conservar los territorios españoles de ultramar entonces no parece ser que fuese una casualidad que a continuación Cánovas del Castillo fuese asesinado accediendo accediendo su ejecutor a la víctima con una facilidad asombrosa como ya era costumbre en los magnicidios españoles achacaron la culpa a los anarquistes Angiolillo fue el encargado de ejecutar el atentado sin embargo nunca el movimiento anarquista español reivindicó el atentado para su causa jamás y lo que sí se ha demostrado es que Angiolillo que era italiano actuó como un sicario y estuvo pagado por el reputado mazón José Nacquens hay documentos que lo demuestran todos esos documentos están citados en el libro a pie de página y donde están bien a Cánovas del Castillo le sucedió en la presidencia del gobierno praxe de Mateo Sagasta que poseía el título de gran maestre del gran oriente de España título equivalente al de su homónimo norteamericano McKinley y ya sabemos la relación de subordinación que siempre ha tenido la masonería española con Gran Rosa Jona Sagasta ya había sido 30 años antes nombrado por Plin en el sesenio democrático como ministro de la gobernación cuando el general había pactado el tercer intento de venta de la isla de Cuba como ya hemos dicho con anterioridad y ahora llega presidente del gobierno bien en esta coyuntura tanto los agentes internacionales y sus cómplices en España dieron el momento propicio para conseguir la anexión de Cuba a los Estados Unidos sin embargo McKinley no era partidario de un enfrentamiento bélico por dos motivos por dos motivos por primera los Estados Unidos no estaban preparados militarmente para enfrentarse a España y segundo la sociedad estadounidense no era partidaria de la guerra ya que era un pueblo dedicado al comercio y a los negocios entonces McKinley en un último intento de eludir la guerra ofreció a Sagasta 300 millones de dólares por la transacción y un millón de dólares a cada miembro de su gabinete en concepto de comisiones y esto no me lo invento yo esto está en los papeles desclasificados del Senado de los Estados Unidos que no sé cómo nadie se ha molestado en leerlos todavía está en internet o sea se puede mirar en internet ¿no? Sagasta hubiese no está en internet porque parece ser que es un tema que no le interesa a nadie Sagasta y yo no lo voy a poner Sagasta hubiese aceptado la transacción pero la cuestión no era nada sencilla la venta sin más hubiese supuesto un clamor popular que hubiese podido acabar con el régimen de la restauración y dado lugar a una insoportable cuarta guerra carlista Sagasta y sus cómplices llegaron a la conclusión de que la mejor solución sería llevar a cabo una guerra ficticia con una derrota pactada ahí está el título de mi libro había que justificar la pérdida de la flota como el motivo que llevase España a la rendición eso sí procurando que se produjesen el menor número de víctimas posibles el gobierno de Sagasta como primera medida cesó al general Weyler como capitán general de Cuba sustituyéndolo por el general Blanco de corte más político asimismo relevó de sus puestos a los más valiosos mandos militares sustituyéndolos por otros de mayor obediencia política también algunos mandos pidieron explicaciones y varios de ellos desaparecieron de forma sospechosa tengo los nombres pero no lo publico todavía también nombró al general Pando como jefe del estado mayor del ejército en Cuba este personaje que debía de conducir las operaciones militares permaneció en los Estados Unidos mientras duró la guerra quien tenía que conducir las operaciones militares dentro de Cuba durante la guerra permaneció en los Estados Unidos es como si el jefe del estado mayor no era el jefe del estado mayor es increíble es como si como si MacArthur en la guerra del pacífico se huyó de Japón hubiese pasado en Tokio vamos a ver es algo similar y algo increíble inaudito y yo no sé como no lo ha dicho nadie todavía porque estas cosas se saben no hay que ir más que ir a los sitios y buscarlos bueno Sagasta en fin puso al frente de las escuadras y cuerpos de ejército a militares burócratas y obedientes como Cervera Montojo Rit del Árbol y otros que durante la guerra demostraron su incompetencia y que la condujeron de manera desastrosa e incomprensible pocos días antes de la declaración oficial de la guerra tratando de salvar el honor ante la opinión pública se expresaría Sagasta ante los miembros de su gabinete en los siguientes términos esto está recogido en el diario de sesiones del parlamento de las cortes vamos decía la opinión pública no debe alarmarse porque los Estados Unidos si la guerra estallase ya se aplique algún barco lo que no hay que tolerar es que pudiera apresarlo y quedarse con su bandera ojalá que no tuviésemos ni un solo barco esa sería mi mayor satisfacción con compra o con guerra en esta ocasión la suerte de las provincias de Ultramar ya estaba definitivamente definida de la suerte